Queremos a Cristo celebrar por todo lo que en su amor nos da Como una bandera al frente va, nos abre camino al marchar Queremos a Cristo celebrar por todo lo que en su amor nos da Como una bandera al frente va, nos abre camino al marchar Queremos, queremos, queremos a Cristo celebrar Queremos, queremos, queremos a Cristo celebrar Queremos a Cristo celebrar por todo lo que en su amor nos da Como una bandera al frente va, nos abre camino al marchar Queremos a Cristo celebrar por todo lo que en su amor nos da Como una bandera al frente va, nos abre camino al marchar Queremos, queremos, queremos a Cristo celebrar Queremos, queremos, queremos a Cristo celebrar Paso a paso avancemos y así mismo venceremos La oración es nuestra alma que a las murallas harán caer, 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 yeah Queremos, 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 queremos a Cristo celebrar Queremos, 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 queremos a Cristo celebrar Queremos, 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 queremos a Cristo celebrar Queremos a Cristo celebrar Queremos a Cristo celebrar Queremos, 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 Ve, es tiempo de adorarme Ve, es tiempo de dar tu corazón Ven, tal como estás y adora Ven, tal como estás ante tu Dios Ven Un día todos confesarán que eres Dios Y todos se arrodillarán El más grande tesoro les guardarás A los que te dijeron Ve, es tiempo de adorarle Ve, es tiempo de dar tu corazón Ven, tal como estás y adora Ven, tal como estás ante tu Dios Ven Un día todos confesarán Que eres Dios Y todos se arrodillarán Las granetes solo les guardarás A los que te dijeron Ven, tal como estás ante tu corazón Ven, tal como estás ante tu corazón Un día todos confesarán que eres Dios y todos se arrodillarán El más grande tesoro les guardarás a los que te liberó Un día todos confesarán que eres Dios y todos se arrodillarán El más grande tesoro les guardarás a los que te liberó Ven, es tiempo de adorar Ven, es tiempo de dar tu corazón Ven, ven, ven como estás y adora Ven, ven como estás ante tu Dios Ven, 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 ven Sobre el mundo estás, reina sobre él Cada río en él, cada ocaso que hay Aún mi petición y mi meta es Que reines tú en mí otra vez Reina tú en mí, reina en tu poder En mi oscuridad y en mis sueños Tú eres el Dios de todo lo que soy Puedes reinar en mí otra vez Reina en mí pensar, reina en mi hablar Pueda reflejar tu belleza, oh Dios Significas más que cualquier posesión Puedes reinar en mí otra vez Reina tú en mí, reina en tu poder En mi oscuridad y en mis sueños Tú eres el Dios de todo lo que soy Puedes reinar en mí otra vez Reina tú en mí, reina en tu poder En mi oscuridad y en mis sueños Tú eres el Dios de todo lo que soy Puedes reinar en mí otra vez 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 Solo ofrecer algo de valor Que te agrade Dios Es algo más que canción O una simple inspiración Estás buscando algo más Tú eres merecedor Tú eres merecedor De mi sincera adoración Y buscas mi corazón Quiero volver a adorarte Como antes Con el corazón Con el corazón Cristo Perdóname, Tú eres el motivo de mi adoración, de mi adoración, Cristo. Perdóname, Tú eres el motivo de mi adoración, Cristo. Hasta mi respiración, pertenece a Ti. Es algo más que canción, o una simple inspiración, estás buscando algo más. Tú eres merecedor de mi sincera adoración y buscas mi corazón. Quiero volver a adorar como antes, con el corazón, con el corazón, Cristo. Perdóname, Tú eres el motivo de mi adoración, de mi adoración, Cristo. Quiero volver a adorar como antes, con el corazón, con el corazón, Cristo. Perdóname, Tú eres el motivo de mi adoración, de mi adoración, Cristo. Quiero volver a adorar como antes, con el corazón, con el corazón, con el corazón, de mi adoración, Cristo. Puedes escuchar los mares. Y sentir el gran temblor, cuando el pueblo del Mesías, le proclama a su Señor. Puedes escuchar la gente, y sentir el gran temblor, cuando el que pide a un Señor, le proclama al Salvador. Dios santo, vemos que te mueves, como un río por las naciones, hoy nuestra voz levanta un canto. Preparen el camino, a el Señor que resucitó. Calabamos Dios con todo el corazón, que resuelven nuestras voces. Calabamos Dios con todo el corazón, que resuelven nuestras voces. Con tantos de esperanza y coste cumplirlo, con tantos amor te lo indicamos. Calabamos Dios con todo el corazón, que resuelven nuestras voces. Calabamos Dios con todo el corazón, que resuelven nuestras voces. Calabamos Dios con todo el corazón, que resuelven nuestras voces. Calabamos Dios con todo el corazón, que resuelven nuestras voces. Calabamos Dios con todo el corazón, que resuelven nuestras voces. Calabamos Dios con todo el corazón, que resuelven nuestras voces. Calabamos Dios con todo el corazón, que resuelven nuestras voces. Calabamos Dios con todo el corazón, que resuelven nuestras voces. Calabamos Dios con todo el corazón, que resuelven nuestras voces. Calabamos Dios con todo el corazón, que resuelven nuestras voces. Calabamos Dios con todo el corazón, que resuelven nuestras voces. Calabamos Dios con todo el corazón, que resuelven nuestras voces. ¡Gracias! 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 De las montañas vemos nacer un río que corre y refresca la sed sin detenerse y con decisión llega a su destino, el río está aquí El río de Dios trae descanso al alma, el río de Dios trae celebración el río de Dios llega a nuestra vida, nos gozaremos pues el río está aquí El río de Dios trae vida eterna y en nueva de él vida tendrá Los que paguen por sus orillas volverán sedientos de Dios El río de Dios trae descanso al alma, el río de Dios trae celebración el río de Dios trae descanso al alma, el río de Dios trae descanso al alma, el río de Dios trae descanso al alma Debemos buscar a nuestra alma Refresca a Dios Con las daos vamos a celebrar El río de Dios trae descanso al alma El río de Dios trae celebración El río de Dios llena nuestra vida Nos gozaremos, pues el río está aquí El río de Dios trae descanso al alma El río de Dios trae celebración El río de Dios llena nuestra vida Nos gozaremos, pues el río está aquí Nos gozaremos, pues el río está aquí Acércame a ti No me dejes ir Lo rindo todo una vez más A cambio de tu amistad Yo te anhelo Dios Solo solamente a ti Pues nadie más en tu lugar Me abrazará con tanto amor Guíame Señor Señor, de regreso a ti Te anhelo Dios Señor, te necesito Te anhelo Dios Dime que cerca estás Acércame a ti No me dejes ir 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 Te rindo todo una vez más A cambio de tu amistad A cambio de tu amistad Yo te anhelo Dios Solamente a ti Pues nadie más en tu amistad Pues nadie más en tu lugar Me abrazará con tanto amor Guíame Señor Te regreso a ti Te anhelo Dios Señor, te necesito Te anhelo Dios Dime que cerca estás Señor, te necesito Señor, te necesito Te anhelo Dios Dime que cerca estás Dime que cerca estás Solo tu sanidad será lo que me hace revivir Mis manos a ti alzaré Feliz estoy que estás en mí De ti yo cantaré por tu misericordia De las montañas al mar Así cruce tu amor en mí Solo tu sanidad será lo que me hace revivir Mis manos a ti alzaré Feliz estoy que estás en mí De ti yo cantaré por tu misericordia Cantaré de tu amor por siempre 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 Quiero celebrarte y danzarte mi amor Si el mundo te conociera, danzaría igual como lo hacemos hoy Cantaré de tu amor por siempre 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 Quiero celebrarte Y danzarte en amor Si el mundo te conociera Danzaría igual como lo hacemos hoy Cantaré de tu amor 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 por siempre Cantaré de tu amor 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 Por siempre Gracias por ver el video Todo lo que, todo lo que, todo lo que respira la de Dios Todo lo que, todo lo que, todo lo que respira la de Dios En cada mañana y en cada tarde no dejes de adorar al Señor En cada sonrisa y en la tristeza y en todo tiempo y estación Por tu amor y tu poder, por tu obra en nuestro ser Por tu misericordia te alabaré Todo lo que, todo lo que, todo lo que respira la de Dios Todo lo que, todo lo que, todo lo que respira la de Dios Grítalo a los cielos, únete a los ángeles, alábalo por siempre en tu ser Que toda la tierra y todo lo creado adore a su Creador Por tu amor y tu poder, por tu obra en nuestro ser Por tu misericordia te alabaré Todo lo que, todo lo que, todo lo que respira la de Dios Todo lo que, todo lo que, todo lo que respira la de Dios Todo lo que, todo lo que respira la de Dios Todo lo que, todo lo que, todo lo que respira la de Dios